qué tal amigos como están todos ustedes espero que se encuentren bastante bien el día de hoy les traigo un vídeo de dos motocicletas doble propósito de la marca bento y de la marca itálica la crossmax 200 versus la dm 200 sin nada más que decir comencemos con el vídeo para comenzar la crossmax 200 tiene un motor de cuatro tiempos enfriado por aire con una tecnología v2 type mientras que la dm 200 tiene un motor de cuatro tiempos monocilíndrico con un motor de 200 centímetros cúbicos enfriado por aire también que utilizan un carburador ambas motocicletas son de este mismo año del 2020 que son dos motocicletas doble propósito y sería una muy buena opción a comprar es por eso que vamos a hablar sobre las suspensiones que tiene el tipo de llantas que tiene el motor que tiene cada una de estas motocicletas la crossmax 200 tiene una potencia como máxima de 13.6 caballos de fuerza mientras que la dm 200 tiene una potencia de 15.5 caballos de fuerza en cuanto al tipo de potencia la dm 200 tiene una mayor potencia que la de la crossmax 200 con una diferencia de 1.9 caballos de fuerza que es algo bastante bueno para la dm 200 y esto sería que la dm 200 es una muy buena en cuanto a potencia en cuanto al rendimiento de combustible que tiene cada una de estas motocicletas la crossmax 200 tiene un tanque de combustible de 12 litros que por litro te rinde 28 kilómetros y que con el tanque lleno puedes recorrer hasta 330 kilómetros aproximadamente ya que evento no nos especifica de cuántos kilómetros puedes recorrer con el tanque lleno en cuanto a la dm 200 tiene un tanque de combustible de 11 litros que te rinde por litro te rinde 26 kilómetros y con el tanque lleno puedes recorrer hasta 286 kilómetros en cuanto al rendimiento de gasolina la crossmax 200 tiene un tanque mayor que la de la dm 200 por lo tanto la crossmax 200 es más mejor en cuanto al rendimiento de gasolina algo que hay que destacar es que ambas motocicletas cuentan con un sistema de eléctrico y de pedal que es algo bueno el de pedal ya que hay veces que en zonas frías la moto no prende y es así con el crank es que podemos prender una motocicleta y eso es bueno de ambas motocicletas tanto la crossmax 200 como la dm 200 por parte de la crossmax 200 en la parte de las direccionales son de bombillo y no son de leds como han de parecer en la parte del faro tiene una iluminación completamente de halógeno que es algo bueno para esta motocicleta ya que en las noches tiene una muy buena iluminación algo que es bastante bueno es que esta motocicleta ya cuenta con una rejilla que es bastante bueno para cargar cosas y es de gran ayuda en la vida cotidiana en cuanto al tipo de direccionales que cuenta la itálica la dm 200 en la parte de las direccionales cuenta con tecnología led que es bastante bueno en las noches ya que tiene una mayor visibilidad en cuanto en carretera como en terracería y en cuanto al tipo de faro que tiene de la iluminación es completamente también de un halógeno en cuanto al tipo de iluminación que tiene la dm 200 de la marca itálica sería una muy buena opción a comprar ya que tiene una muy buena iluminación en la parte de las direccionales ya que son completamente de leds en la parte del faro que tiene una muy buena iluminación en las noches por lo tanto la dm 200 es la ganadora de este tipo de tecnología que tiene la motocicleta la dm 200 que es muy bueno en las noches en cuanto al tipo de suspensión que tiene la dm 200 en la parte delantera contamos con una horquilla telescópica y en la parte trasera un monoshock mientras que la cruz mac 200 también tiene en la parte delantera una horquilla telescópica y en la parte trasera un monoshock así que ambas motocicletas cuentan tanto en la parte delantera como en el trasero cuentan con la misma suspensión y así y Gracias. 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 Gracias.